Te echo de menos en el silencio que tú llenabas con tu voz A veces siento que pierdo el tiempo inventando en mi imaginación Un mundo diferente que solo está en mi mente Aprenderé a soñar con los ojos abiertos Aprenderé a volar con los pies en el suelo Añoro tanto tus desencantos Y tu forma de hacerme reír Me he dado cuenta que voy a tientas En lo que me queda por vivir Y mientras vas llegando yo te estaré inventando Aprenderé a soñar con los ojos abiertos Aprenderé a volar con los pies en el suelo Aprenderé a volar con los pies en el suelo Aprenderé a volar con los pies en el suelo Te echo de menos en el silencio que tú llenabas con tu voz